Hyzer Chevrolet tiene los modelos más populares. Soy José Luis Olorzano. Estoy en Hyzer Chevrolet, cerca del Highway 100, en West Dallas. En Hyzer, le damos la bienvenida a la comunidad hispana, sin crédito o mal crédito. Y también aceptamos ITIN y matrícula consular. Estamos comprometidos con sus necesidades en los Chevys nuevos y autos usados. Ven a visitarme en Hyzer Chevrolet en West Dallas. Y en Hyzer Chevrolet de West Bend, también hablan español. Bienvenidos a la familia Hyzer. Hoy es tu día.